La deuda ilegítima Habría que considerar que esto es una especie de delito de ejecución continuada, ¿no? Porque arrastra su origen de la dictadura y continúa, 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 se refinancia y sigue con ese arrastre hasta el día de hoy. Y ahí se puede descubrir que realmente todo era también un fraude descomunal. Y muy parecido al argentino, las formas con que se hicieron estas cosas eran exactamente iguales en la Argentina que en el Ecuador. La crisis de la deuda también fue causa por la fuerte elevación de las tasas de interés internacionales, de forma unilateral por parte del Banco de la Reserva de los Estados Unidos a finales de los años 70. Ecuador fue forzado a tomar nuevos préstamos, también a intereses flotantes, para pagar los anteriores. Esto sirvió básicamente para el pago a los mismos acreedores internacionales. En realidad, el dinero nunca ingresó al país. Y esto tiene una analogía porque cuando la Justicia Federal de la Argentina investigó la deuda de la dictadura militar, los peritos oficiales determinaron que en la totalidad de los casos se ignora el destino de los fondos de la deuda. El tema de Ecuador fue interesante porque las organizaciones de la sociedad civil venían peleando desde hace más de 10 años por este tema de la deuda. Porque también hubo estatización de la deuda como acá, porque también hubo emisión de títulos como acá. Entonces ellos decían que esto había que aclararlo primero antes de pagar. También es importante señalar el traspaso de la deuda privada al sector público. El Banco Central del Ecuador en el año 1983 asume la deuda externa del sector privado como deudor ante la banca acreedora internacional por un valor de 1.371 millones de dólares. Toda esta deuda, evidentemente, y esta subida de las tasas de interés, fue tan impactante para el país que el país pasó 6 años sin poder pagar esto. El Ecuador, desde el año 86, entra en mora. De acuerdo al Estatuto de Limitaciones de la Corte de Nueva York, a los 6 años la deuda, que era de alrededor de 7.000 millones, prescribía. Y el 9 de diciembre en Nueva York, en un acto unilateral, se firmó la renuncia a la prescripción de la totalidad de la deuda. Hubo complicidad de los organismos del Estado. Ningún funcionario del Congreso Nacional hizo alguna objeción a este documento porque nadie sabía nada de esta innominiosa renuncia a los derechos. Esta deuda fue nuevamente cambiada por los denominados bonos Brady. Y hubo un señor, Nicolás Brady, secretario del Tesoro, que dijo que si se cambiaba esa deuda por bonos que se podían vender en cualquier parte, se podía hacer una quita de la deuda. Y la mayor parte de los países latinoamericanos accedieron a eso. El Prat Brady es el paradigma del fraude. Se pactó expresamente el anatocismo al convertir intereses en bonos que iban a generar nuevos intereses. Se estableció el compromiso de garantizar las obligaciones con la renta de los hidrocarburos en su totalidad. Entre 1992 y 1993 se exigió privatizar las entidades estatales. Deliberadamente, como oportunamente también se hizo en la Argentina, se estableció que los recursos de petróleo y de gas tenían que responder específicamente a la deuda. Yo encontré personalmente en el Ministerio de Economía y después lo encontré en el Ecuador, tres cartas. Una dirigida por el Fondo Monetario a la comunidad financiera, o sea, a todos los bancos. Otra por el Banco Mundial y otra por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID. ¿Qué se pedían esas cartas? Que los banqueros apoyaran al gobierno argentino de Menem porque el gobierno se había comprometido a privatizar el sistema jubilatorio, a modificar la legislación laboral, a hacer una reforma total del Estado y a privatizar todas las empresas públicas, especialmente la empresa de petróleo. El plan Brady tiene una enorme cantidad de cláusulas confusas, extensa, y una de ellas burlesca, porque en una de las cláusulas, a los efectos de fijar un plazo en el cual el Ecuador tuviera derecho a algún tipo de cuestionamiento, la cláusula decía que el Ecuador tendrá derecho a esto después de 21 años menos un día de la muerte del embajador de los Estados Unidos en la corte de St. James, Joseph Kennedy. Es decir, que cuando se extinguiera la familia Kennedy, recién el gobierno ecuatoriano podía efectuar algún tipo de reclamo. La familia Kennedy posiblemente se extinga en el año 3000, si se extingue, entonces después de esa extinción, el Ecuador va a tener que esperar 21 años más para hacer algún reclamo. Ahora, yo esto lo he consultado con juristas extranjeros y no podían entender que un país hubiera firmado eso, porque no es una cláusula normal, es una burla, es tomar el pelo un país. Y señores, ¿se ve que se dan cuenta que yo hago con ustedes lo que quiero? Pongo los plazos que quiero, digo lo que quiero y ustedes firman igual. Yo supongo que cualquier persona que firme un contrato no supone que está firmando un acto delictivo o un acto ilegal. Bueno, acá parece que sí, porque los acreedores dijeron, en caso de que esto pueda ser materia de una impugnación, vamos a obligar al país a que también renuncie a eso. Se procede entonces del cambio ahora de los bonos Brady a los denominados bonos Global. También los Global arrastran todo este proceso de ilegalidad. En estos contratos de deuda, hay que tenerlo en claro, se quebrantó el orden jurídico en su totalidad. Y estos bancos han sido los que permanentemente han estado en nuestro país, desde los inicios, y quienes presionaron a que el país se endeude. Y estos son Love Roads, Citibank, Joyce Bank, Chase Manhattan Bank, Morgan y Hugh Hewton. Milbank Tweet, Handley y McCloy debe ser el estudio de abogados más importante de los Estados Unidos. Además de asesores legales de J.P. Morgan y del Chase Manhattan Bank, es una oficina de abogados que prácticamente ha estructurado todos los contratos en todos los países latinoamericanos, y en el Ecuador los hizo siempre, desde los finales de la dictadura militar hasta la última negociación. Milbank tuvo dos prominentes abogados, el doctor John McCloy, que fue primer presidente del Banco Mundial, y el doctor William Webster, que fue director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y director del FBI, y juez de la Corte del Estado de Nueva York. Ellos mandaban los contratos a los abogados del Ecuador en Estados Unidos, Clary, Gottlieb, Sting y Hamilton. Estos abogados del Ecuador eran abogados formales, porque nunca cuestionaron los contratos, y siempre de acuerdo al interés de los acreedores. En resumen, y como conclusiones, la estructura de todas estas operaciones, las complicidades, los manejos espurios, el quebrantamiento del orden jurídico, la renuncia a todos los derechos, la abdicación de la soberanía, la aceptación de actos ilegales, la inclusión de cáusulas contractuales violatorias de los principios generales del derecho, la convalidación del fraude como un modo convencional de someterse a las exigencias de los acreedores, desconocer que el Ecuador no es un Estado cuando contrata sin un vulgar comerciante que puede ser tratado de cualquier manera en cualquier insignificante tribunal de cualquier país, no siéndole reconocido en ningún caso su dignidad como nación soberana en esta infame historia de la deuda de los últimos 30 años. Cuando se le dio el resultado a la auditoría, se le dijo, le voy a pagar nada más que el 30%, ni un centavo más, y basta de emisión de bonos, de nuevos títulos, no, no, no. ¿Qué hicieron los acreedores? Los acreedores aceptaron en su totalidad la oferta. ¿Por qué? Porque sabían que si hacían un juicio contra el Ecuador, el Ecuador tenía una auditoría donde se estaba demostrado cómo había sido todo ese proceso de deuda y eso podía tenerles, indudablemente, consecuencias imprevisibles de no cobrar nunca más. La impunidad con la que siempre se manejaron los acreedores les hizo confiar en que las constancias no se conocerían nunca. Nunca imaginaron que un presidente del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, quebrando una historia de décadas de claudicaciones y sometimientos, iba a interrumpir el saqueo de la República mostrando al mundo por primera vez la arquitectura del escandaloso fraude de la deuda. Muchas gracias. Gracias.